Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Y sin darme cuenta tiemblo sin querer estoy llorando Siento un nudo en la garganta y el corazón